Salió a su trabajo a las 7.30 de la mañana y ella salía a las 8 de la noche, cosa que ya no regresó a casa. Estuvimos intentando marcarle a su celular y no nos contestaba. Al siguiente día tratamos de nuevo de hablar con ella y no, la línea de su teléfono no tenía señal. Y así nos pasamos los días, ahora sí, desesperados por su búsqueda. Ya de tanto esperar tuvimos que ir a levantar un acta a la fiscalía, al MP, y ya dimos la denuncia el día 6 de mayo. Antes de eso nos reportamos a Locatel para preguntar y ellos ya nos dijeron lo que teníamos que hacer. Nos dirigimos al MP a levantar el acta y ahí ya nos mandaron a Capea con una foto de ella para, ahora sí, para hacer los volantes, para ir poniéndolos en los lugares donde ella trabajaba, donde ella vendía más bien, porque recorría casi toda la colonia. Así mismo, recalco, esperemos pronto el apoyo principalmente de las autoridades, con la información ya brinda que tiene, que agilicen esa línea de investigación que lleva, para que tengamos muy pronto el paradero de mi hermana, recalcando igual que le dé la misma importancia a todos los casos que hay de personas extraviadas, no solamente a mi hermana, sino también a todos, a todas las personas que se encuentran extraviadas. Nuevamente muchas gracias por estar aquí con nosotros, presente ante este proceso muy largo que ha vivido mi familia para nosotros. Y por favor, Belén, si en un momento nos llegas a ver por estos medios, por alguna otra persona o aquella que sepa del paradero de mi hermana, les agradeceríamos mucho que se pongan en contacto con nosotros o con las autoridades correspondientes. En el clima de violencia cotidiana contra las mujeres, esta universidad, como muchas otras, no puede permanecer indiferente. Apoyamos de inmediato a la familia, yendo juntos a las autoridades para recrear la denuncia y pedir una exhaustiva investigación en el Centro de Apoyo de Personas Extraviadas y Ausentes, CAPER. La institución, estudiantes y maestros ya aportan toda la información disponible para que las autoridades de investigación de la Ciudad de México hagan de inmediato su trabajo y lo hagan bien. Pero no esperaremos pasivamente. Sabemos que si no tomamos la iniciativa y nos movilizamos, existe un gran peligro de que Belén no aparezca. Por esa razón, desde los primeros momentos, estudiantes y profesores principalmente de los planteles San Lorenzo Tezonjo y Casa Libertad han conformado brigadas para dar a conocer la foto y los datos de Belén a los vecinos del camino que debió seguir de su trabajo a casa. Se está buscando información que ayude a su localización. Estas brigadas continuarán esta semana. Al mismo tiempo, en algunos diarios ya se ha dado a conocer su foto y datos, y por iniciativa de miembros de la comunidad, se han publicado diversos artículos donde se denuncia su desaparición y se reclama su presencia. Quiero que nos ayuden a localizar a Belén, donde quiera que esté, que se reporte. La extrañamos.